¿Qué pasa en Casimiro Castillo? Voy a estar con ustedes en varias emisiones de este nuevo espacio. Y bien, para comenzar el día de hoy, tenemos un invitado esta tarde donde viene con nosotros, nos acompaña el presidente municipal de Casimiro Castillo. Vamos a iniciar con el presidente de nuestra casa, que es Alfredo Sevilla. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esa invitación. Muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias a la página de Escenario FM. La verdad que, pues, contento, contento que nos tomen en cuenta, contentos de participar en esta primera emisión. Y bien lo dices, ¿no? Qué mejor que iniciar en casa, qué mejor, qué dicha, qué fortuna de que sea un servidor de quien pueda arrancar este programa. Y la verdad que contento de que nos tomen en cuenta y abierto a cualquier situación. Y que el programa de hoy, pues, sea todo un éxito y que pueda compartirles muchísimas cosas, ¿no? Así es, y agradecer por la oportunidad, donde vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a iniciar a platicar sobre el trabajo que bien se ha venido haciendo en esta administración. Yo sé que hay muchísimas cosas de qué hablar, sé que se ha trabajado en muchísimos aspectos en la administración. Pero vamos a darle prioridad a una localidad, por ser la localidad, pues, que pertenece a Casino Casillo, la más grande, la delegación de Lo Arado. Tengo entendido y sé que ahí hay muchísimos trabajos de los que se pudiera platicar. Pero quiero empezar con uno que es quizá de los más recientes, que en lo personal me parece bastante importante. Porque, bueno, se le da la apertura y la oportunidad, pues, al sector agropecuario, que es la remodelación de la Casa Ejidal. Platícanos un poquito de esta obra. Sí, fíjate que uno de los compromisos importantísimos de nuestro gobernador Enrique Alfaro, y sin duda de la mano del secretario, el licenciado Alberto Esquer, pues ha sido una constante el apoyo directo a los campesinos, directo al campo de Jalisco. Y se inició con un programa de proyectos estratégicos a través de la Secretaría de Desarrollo Rural por parte del gobierno del estado de Jalisco, donde se está aplicando un recurso, es un monto de 350 mil pesos que se está entregando directamente hoy en el municipio Casimiro Castillo arrancamos la remodelación de la Casa Ejidal de la localidad de Loharado. Va a ser prácticamente punta de lanza en el municipio de las casas ejidales, porque tenemos varias casas ejidales, pero iniciamos con la localidad de Loharado porque definitivamente debo de reconocer el trabajo que se ha hecho como mesa directiva por parte del ejido de Loharado, que han estado puntuales en las gestiones para que esto se lleve a cabo. Se abre el programa de remodelación de casas ejidales y la Casa de Loharado resulta beneficiada. Ya van los trabajos muy rápidos. Yo considero que en un mes por tarde se esté entregando esa remodelación. La remodelación no simplemente es darle un toque de imagen a esa casa ejidal. Creo que lleva un principio fundamental que se convierta en un centro de capacitación para que los distintos núcleos de ejidatarios se unan y trabajen en equipo. ¿Para qué? Para desarrollar el campo de Jalisco y en especial el campo de nuestro municipio. Eso es muy importante y voy a hacer una interrupción. Porque bueno, quizás se había visto que sí se hace algunos años o administraciones atrás, sí se remodelaba, se pintaba, se le ponía piso y hasta ahí. Hoy no. Hoy la gran diferencia que viene a ser esta obra es que bueno, es todo un impulso. Así es. O sea, ahí... Se equipa, se equipa no necesariamente como lo mencionas, no simplemente es pintarlo. Hoy es dejar una instalación en condiciones para que los propios ejidatarios, porque lo hemos dicho tristemente en sus reuniones mensuales que tienen, si tenemos un equipo, un grupo de 150 ejidatarios en la localidad de Alvarado, pues siempre sus reuniones acuden 30, acuden 10, 15, 20, muy pobre la asistencia. Entonces se pretende con esta remodelación y equipamiento, porque no solamente, insisto, es pintarlo. En esta casa en Gidal, aparte, se van a colocar, se cambió toda la techumbre, techumbre nueva, plafones falsos que se están colocando también, se va a colocar aire acondicionado, se va a cambiar la herrería, toda la cristalería, y aparte se va a equipar con audio, audiovisual, o sea que hoy van a tener un espacio donde van a poder tener videoconferencias a través del gobierno del estado que les pueda estar impartiendo de manera directa todos y cada uno de los programas a los cuales ellos pueden tener acceso como agricultores, como productores. También es importante hablar de los ganaderos, porque también es un trabajo que se está haciendo, son parte del complemento del campo. Entonces, se viene y te quiero compartir, bueno, como primicia, no solamente gracias al impulso que se ha tenido con esa casa Gidal de Alvarado, y pues obviamente nosotros como municipio, como presidente municipal, tengo que velar por los intereses de los demás ejidatarios, porque no solamente es la localidad de Alvarado en este momento, que es la primera de nuestro municipio que se va a remodelar con ejercicio 2019. En este 2020 les quiero compartir que logramos la gestión, el recurso para tres casas ejidales más, o sea que en el 2020 vamos a remodelar tres casas ejidales más, entonces, y pretendemos que así consecutivamente en el ejercicio 2021, antes de que un servidor pueda dejar de ser presidente municipal, pues tengamos la oportunidad de dejar la mayor cantidad de casas ejidales remodeladas en condiciones para que puedan obviamente esos núcleos de ejidatarios reunirse y poder llevar a cabo el desarrollo del campo de nuestro municipio. Así es, generar un espacio sobre todo digno, ¿no? Porque de repente nos encontramos que hay casas ejidales de algunas agencias o de las localidades del municipio que están carentes hasta de un ventilador, y con estos climas, pues aquí definitivamente no podemos prolongarnos, o no se pueden ellos prolongar una reunión que dure a lo mejor hasta dos horas, tres horas, una por el clima, la incomodidad, entonces, tanto la infraestructura pues influye para que se den pues la cuestión de las capacitaciones e informaciones que se requieran para desarrollar estos temas. En sí son, ¿cuántas casas ejidales hay en todo el municipio? Tenemos cerca de 11 casas ejidales, y compartir temas allá de casas ejidales, mira, ahorita que comentabas el tema, tristemente lo digo, en las ramas, ejido las ramas, pues llevan a cabo sus reuniones en una bodega, o sea, ni siquiera tienen un espacio, como lo mencionas, digno, y es lo que se pretende, ¿no? Recuperar algunos espacios, hacer la remodelación o en su defecto la construcción de casas ejidales que no cuenten en alguna localidad, que no existen. Que algún ejido no tenga, por mencionar, con las ramas, y puedo adelantar, ¿no? Ahí es un compromiso con los ejidatarios de las ramas de que ese recurso lo vamos a implementar para que podamos hacer una remodelación, en su caso una construcción, que tengan un espacio digno para que puedan llevar a cabo no solamente sus reuniones, insisto, esos trabajos, y obviamente todos los programas que puedan venir a través de Jalisco, que le está apostando muchísimo, muchísimo al campo, y sin duda, pues, se van a ver beneficiados. Uno, elegido las ramas, y obviamente tenemos proyectadas de esas tres o tres dos localidades que estamos valorando, cuáles son las casas ejidales con mayores necesidades, para empezar a trabajar en ellas, ¿no? Entonces, en este 2020 vamos a poder decir que tenemos concluidas cuatro casas ejidales ya, pero arrancamos y estamos trabajando y estamos a punto de entregar esa casa ejidal de la localidad de Alvarado, que sin duda va a ser el parteaguas de muchos, de muchos beneficios que vienen para el campo directo de nuestro municipio. Y de ahí, bueno, ya se concentra, pues, básicamente un espacio, un lugar a donde se van a referir, se van a dirigir todas las personas que trabajan por el campo y para el campo, y es un proyecto excelente, pues, que va a dar la oportunidad a seguir con mayor preparación y programas. Así es. Eso es el tema de las casas ejidales. Creo que es un proyecto nuevo. Sí. Creo que no se había implementado. Y, bueno, pues, se está dando la oportunidad de mejorar el sector agropecuario, el sector del campo. Y luego viene otra obra que es, yo creo que es una obra, la construcción del domo, que yo creo que es una obra que, pues, no solamente es techar un espacio, no solamente es, ahí, pues, es un punto de reunión para todas las familias. ¿En qué consiste esa construcción del domo y piso? ¿En qué consiste? Pues, mira, definitivamente voy a seguir reconociendo de inicio la organización que siempre ha tenido esa localidad. La delegación de Alvarado y todos sus ciudadanos, lo hemos dicho, pues, es la delegación más grande, es la que mayor cantidad de ciudadanos tiene después de la propia cabecera municipal. Yo creo que en este gobierno municipal nos hemos dedicado, primero, a cumplir compromisos, porque yo creo que es importante. Si la gente nos entregó su confianza, es porque nos depositó parte de sus compromisos, o parte de sus peticiones, nosotros las generamos en compromisos, y yo creo que, a pesar, lo digo abiertamente, a pesar de que hemos tenido bastantes recortes presupuestales por parte del gobierno federal, debo de reconocer el gran apoyo inminente que nos ha dado nuestro gobernador Enrique Alfaro, para que podemos atender y cumplir los compromisos que hicimos en cada localidad. Con ellos, yo recuerdo un 27 de junio, fue nuestro cierre de campaña, cerramos campaña en Alvarado, e incluso cerramos ahí, en Casimiro Castillo cerramos antes, y el último día de campaña, un miércoles 27 de junio, fue una localidad que nos manifestó muchísimo apoyo durante todo un proceso de campaña, y pues el reflejo es de que logramos ganar en Alvarado, en todas las casillas, fue muy bueno el apoyo que tuvimos, el cual le agradezco muchísimo a la gente de Alvarado, y el último compromiso que tu servidor y todo el equipo de trabajo hicimos fue por petición de los propios deportistas, es una localidad que, hablando del deporte, mis respetos, a pesar... Muy organizados. Muy organizados, y yo lo digo con todo el respeto hacia nuestra propia cabecera municipal. Nuestra cabecera, pues contamos con cerca de 11 mil 500 habitantes, allá tenemos una cantidad de 3 mil 500, 4 mil habitantes, pero de verdad que la organización que ellos tienen es excelente. Y entonces, el compromiso fue que en la campaña, en el proceso de campaña, cuando visitamos, o cuando platicamos con los deportistas de esa localidad, pues ellos decían, bueno, si Casimiro Castillo cuenta con un domo donde llevan a cabo actividades, me decían Sevilla, échennos la mano para que también nosotros tengamos aquí nuestro domo, ¿no? Pues siempre lo caminamos, lo platicé con un equipo de trabajo, y dijimos, nos aventamos el compromiso, pues perfecto. Entonces, ese fue el último compromiso que hice con ellos. Pues me comprometí que en el primer año de gobierno, les íbamos a construir el domo, no solamente, e insisto, no solamente es para que jueguen básquetbol, no es para el tema deportivo. Exacto. A través de la construcción de ese domo, se van a poder llevar a cabo eventos cívicos, eventos culturales, eventos sociales, ¿por qué no? Yo les digo, con todo el respeto, el día de mañana, hasta una boda pueden hacer ahí, porque lo vamos a dejar en excelentes condiciones. El compromiso de un servidor, primero fue la construcción, del domo. Pero, sabíamos que el piso, la loza, pues ya no estaba en condiciones, entonces, no podíamos hacer, a la mitad, un domo muy bonito, que va a quedar con una estructura, de verdad, maravillosa, y dejar un piso, en malas condiciones. Tuve la fortuna de estar en la última final de básquetbol, todas las mujeres que disfrutaron esa final, pues terminaban raspadas de sus rodillas, porque las condiciones del piso, pues no eran las adecuadas, para poder practicar deporte, ¿no? Entonces, tomamos la decisión, junto con la empresa, que va a llevar a cabo la obra, hicimos esfuerzos, sumamos esfuerzos, hicimos que el recurso nos alcanzara, no solamente para la colocación del domo, sino que también para poder, cambiar la loza, una loza nueva, que les dé funcionalidad, ¿no? esta obra, la verdad que me siento muy contento, del poderles cumplir ese compromiso, compromiso que muchos decían que estábamos locos, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que se comprometa a poner un domo, cuando, pues no? Me queda claro que habrá, eh, opiniones encontradas, eh, habrá gente que a lo mejor no esté de acuerdo, con la construcción del domo, pero siempre nosotros hemos apelado, a la, a la decisión de la mayoría, ¿no? Creo que la mayoría... Además, ahí quiero hacer un comentario, eh, quizá para quien no practique ningún deporte, o para quien tal vez tenga otra prioridad, como puede ser algún servicio básico, no sea importante, más importante la construcción de un domo, que a lo mejor la rehabilitación de un drenaje, o X obra de servicios básicos, eh, sí, obviamente hay prioridades, sin embargo, esta es una obra que, pues viene a beneficiar a la localidad, como ya lo mencionas, no sólo con deporte, no sólo con, con este, eventos, pues también culturales, artísticos, he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, ahí en esa localidad, en eventos donde, tristemente, en tiempo de lluvias, no tienen un espacio donde reunirse, para cualquier tipo de situación, donde se tenga que reunir la población, y esto es muy bueno, porque ya va a haber un espacio, pues donde, sabes que vas a estar ahí seguro, donde sabes que puedes, quizá con un permiso, o simplemente una tarde soleada con la familia, es un espacio digno, y como bien dices, el aprovechamiento, pues de un recurso, es muy fácil, quizá para muchos gobiernos, decir, pues hay un presupuesto, esta es la cantidad, nada más para el domo, y hasta ahí no se alcanzó, sino que se ven las ganas, pues de, de hacer, de hacer posible, muchas de las obras, bien dicen, por ejemplo, en casa pintas el techo, y luego se ocupa, o cambia la puerta, luego, o sea, lo vas viendo, vas viendo las necesidades, y eso es lo que demuestra, pues que es un, una administración, que de verdad tiene ganas de trabajar, claro, porque, pues se van cubriendo, las necesidades importantes, las pequeñas, las grandes, pero si no, se va caminando, pues de la mano, donde se van cumpliendo, las necesidades importantes, y se va demostrando, pues que se tiene ganas de trabajar, y eso es importante resaltarlo. Sí, no, y fíjate, las metas, los alcances de las metas de ese proyecto, y se, no, compartir también, que iniciamos pensando en la construcción del domo, nada más, después dijimos, no podemos construir el domo, y dejar la loza, con las mismas condiciones, hay que cambiarlo también, para poder hacer, pero no obstante eso, el foro que se tiene en esa localidad, tampoco estaba dentro del presupuesto, y el otro día, revisando la obra, al inicio de la obra, cuando se estaba demoliendo la loza, cuando se estaban construyendo ya las zapatas, para empezar a trabajar, pues, esa es la fortuna, o esas son las posibilidades, de estar cerca de las obras, que estamos llevando a cabo, un servidor, siempre está pendiente, de las obras, no es que proyectamos una obra, y ahí las dejo, a la y se va, siempre estoy, detrás de, quien está construyendo, siempre estoy modificando, incluso ahí, en base a las necesidades, de la propia obra, entonces, estando ahí, pues, nos ganó, la parte de decir, bueno, creo que hay que, volvimos a pedir, con la empresa, para estirar, los alcances de la obra, y vamos a techear, también, lo que es la parte del escenario, que no estaba dentro del proyecto, también le vamos a colocar, su techumbre, vamos a dejarlo, ahora sí, que si tienes algún evento cívico, ni los que están arriba del foro, se van a mojar, no les va a pegar el sol, y vamos a poder llevar a cabo, un evento importante, cualquier tipo de evento, que la población decida, pues, es una obra, de verdad, que, como gobierno municipal, y como presidente, la verdad, que me siento muy contento, del poderles cumplir, el compromiso, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita, primero, a cumplir compromisos, y a entregar resultados, porque la gente, nos dio su confianza, yo no descarto, que muchos de los deportistas, de Alvarado, dijeron, le vamos a dar el voto a Sevilla, ¿por qué? porque nos va a construir un domo, quizá alguien, quizá, nadie se los dijo, y la gente, que confió en nosotros, bueno, ahí está la muestra, primeramente Dios, en mayo, en los primeros de mayo, estemos entregando, ese domo, y pues, ahora sí, que ya es, es un patrimonio más, de la propia localidad, se están entregando resultados, y eso es, eso es muy valioso, y bueno, sé de más, que bueno, en esa, en esa localidad, pues la gente sabe, ser muy agradecida, y yo estoy segura, de que, de que lo están agradeciendo, y lo seguirán agradeciendo, hay una obra que, yo creo que me la voy a saltar, porque eso me parece muy importante, voy a seguir con la iluminación, de una unidad deportiva, siguiendo pues, con el tema del, del apoyo a los deportistas, que no acaba ahí, no acaba en un domo, o sea, es la iluminación, de una unidad deportiva. Sí, primero, pues, debo reconocer, insisto, el trabajo, la organización, porque todo este proyecto, de la, de la, el trabajo de iluminación, de la unidad deportiva, de la cancha del San Isidro, surgió, en el año, en el 2019, con las, con la Feria de la Caña, donde, invitamos, al grupo de deportistas, a que, agarraran un gremio, que participaran, con una candidata, y que los fondos, incluso te quiero compartir, que los fondos iniciales, de esa, de, de ese gremio, era porque se quería cambiar la loza, de donde vamos a construir el domo, la plaza principal, la que ya está presupuestada, tenemos nosotros, sin necesidad, de que ellos, le metieran un peso, trabajan, a nuestro amigo Eleonor, quien participó, quien fue, la princesa, la reina, perdón, la princesa, de la Feria de la Caña, 2019, debo de agradecer mucho, primero, que haya decidido participar, pero sobre todo, que los frutos, de su trabajo, se ven reflejados, yo me comprometí, con ellos, con el gremio, a que, lo que ellos recaudaran, se lo íbamos a abonar, y que yo concluía, la obra, de electrificación, la obra de iluminación, de la cancha de San Isidro, una obra, que también muchos decían, o muy anhelada, por todos los deportistas, porque administraciones anteriores, les hacían ver, o sentir, de que les iban a hacer esa obra, y pues siempre, eran siempre, nada más promesas, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros, más allá de llegar, y cumplir, compromisos de otros presidentes, municipales, otros candidatos, yo creo que, hemos entendido, hemos entendido, que teniendo unidades deportivas, en condiciones, unidades deportivas, iluminadas, pues vamos a tener familias ahí, ¿no? Entonces, cumplimos ese compromiso, y hoy también, me siento muy orgulloso, porque el día, que tuvimos la oportunidad, de entregar esa obra, pues, y todavía a la fecha, todas las tardes, todas las noches, pues el ver, familias, el que ya se organizaron, organizamos como ayuntamiento, también una liga de fútbol 7, o sea que, no solamente es iluminar, la iluminación, tiene que tener un fin, y el fin, es de que tengamos familias, de que el deporte, siga creciendo, y hay un fruto, ¿no? Y hay un fruto, efectivamente, entonces, otro compromiso más, que hicimos a la par, con Leonor, y con todo ese grupo deportista, pues mira, ya tienen la cancha, del San Isidro iluminada, y muy pronto, van a tener el domo, que nos comprometimos, con ellos, entonces hoy sí, el deporte, si de por sí, ya era un, este, una realidad, en el Arado, pues yo creo que, con instalaciones, en condiciones, pues sin duda, van a estar, este, mejor. Y es promover, es promover, este, la convivencia, pues que es muy importante, hoy en día, la convivencia, en la familia, en la sociedad, en un ambiente sano y digno, así es, digo, si el Arado lo tenía, tenía ya la organización, y la convivencia, con sus ligas, y demás, este, pues yo creo que deberían, sentirse muy consentidos, ahora que ya tienen un espacio, iluminado, donde ya van a tener un domo, pues yo creo que, pues que más pueden pedir, sino echarle ganas, y seguir así de organizados, como lo han estado haciendo. Así es. Y luego, no solo la parte del deporte, sino que también se ha trabajado, en un tema, que, que es muy importante, como todos, todos son importantes, pero viene el tema, de la biblioteca pública, que se hizo ahí, en esa obra, de la biblioteca pública. Bien, este, pues mira, que hemos, hecho ahí, con la biblioteca. Primero, entender, que las bibliotecas, pues en final de cuentas, vienen a ser una parte, muy importante, en la formación, y en la educación, de todos los niños, ¿no? ¿Qué queremos rescatar, el tema de las bibliotecas, porque, que no parezca, ¿cuántos, digo, yo creo que tú, yo creo que, que un servidor, tuvimos la oportunidad, de hacer tareas, en una biblioteca, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado, con la biblioteca? Muchas de las veces, ya las vemos, como que ya no son, tan útiles, ¿por qué? Porque el internet, pues la tecnología, ha desplazado a los libros, tenemos que seguir fomentando, naturalmente, la lectura, tenemos que seguir fomentando, el valor de la lectura, que es tan importante, para la propia formación, de los niños, ¿no? Hicimos, hemos empezado, a hacer trabajos, de rehabilitación, en esa biblioteca, hemos dado vida, sin duda, la muestra, es que, con el personal, que se está trabajando, se está capacitando, hemos tratado, de equipar, lo más posible, obviamente, había, computadoras, que estaban ahí, por estar, no funcionaban, entonces, hemos entrado, en el trabajo, de la rehabilitación, de todo el equipamiento, para que hoy, los niños, tengan ese trabajo, importante, directo, con la, en coordinación, con los planteles educativos, porque, sin duda, si las escuelas, no se suman, al entender, que las bibliotecas, son tan importantes, pues no, no se puede trabajar, ¿no? Entonces, estamos trabajando, fuertemente, para que las bibliotecas, no solamente, de lo arado, en este caso, que estamos hablando, de la localidad, de lo arado, por mencionarte, estamos a punto, de aperturar, la biblioteca, también, del chico, que a lo mejor, eso lo hablaremos después, lo platicaremos, pero sí, sí, decirte, que las bibliotecas, son parte importantísima, en la educación, pero sobre todo, hoy, que en este gobierno, le estamos apostando, de lleno a la educación, pues es un espacio, que tenemos que seguir manteniendo, en perfectas condiciones, para poder ofrecer, lo mejor, para nuestros niños. Y en el tema, bueno, quizá, el acervo, por ejemplo, de libros, me imagino, que también, estaba abandonado, tristemente, pues ya, no tenemos ese hábito, o esa cultura, de, por ejemplo, fomentar a nuestros hijos, en comprar un libro, pero sí, sería muy bueno, quizá, que, que empecemos, pues, por llevar, primero, que los niños conozcan, porque hoy en día, hay niños, que ni siquiera, conocen una biblioteca, y ni siquiera saben, que es una biblioteca, ni siquiera han visitado, o sea, no la conocen, definitivamente, pero sí, sería muy bonito, que, que nosotros, pues, que los padres de familia, quienes tenemos a nuestros hijos estudiando, pues también tengamos la responsabilidad, que no dejemos también la responsabilidad, nada más, que la escuela lo haga, claro, sino pues, como ciudadanos, ¿no? comprometidos con la educación. Aquí hay una, tiene que haber una coparticipación, ¿no? Yo creo que aquí, es muy importante, lo dices, la participación de los padres de familia, es cierto que el celular, ahorita se ha convertido en una herramienta, pues ya, ya no puedo decir, antes era un lujo, ahorita se ha convertido, en una herramienta, porque ya todas las tareas, las hacen a través de un, del internet, pero yo creo que, es importante que no olvidemos, el fomento a la lectura, es importante que no olvidemos, que en los libros, hay muchísima, muchísima historia, de la cual hoy, a través de las redes sociales, hay muchísimas, muchísimas fuentes, de información, pero yo creo que los libros, pues vienen a dar un, ahora sí que la, la historia real, de lo que, de cómo son las cosas, y nos estamos preocupando también, por actualizar el acervo, el acervo, este, cultural, pero sobre todo, que los libros, llamen la atención, a nuestros niños, pero sí va a ser muy importante, que los padres de familia, se comprometan, y que nos sigan ayudando, a llevar a los niños, a que les digan, es un espacio, aparte que es un espacio libre, es un espacio, que de verdad, está en condiciones, y tenemos al personal, capacitado, para que pueda, ser, 100% funcional, lo que es la biblioteca. Así es, es muy bonito, yo recuerdo, que, en algunas bibliotecas, como la que había aquí, y la que hay aquí, en Casimiro Casillo, y creo que todavía, se realizan, por ejemplo, los talleres, los talleres, en vacaciones de verano, donde me parece, una oportunidad muy buena, pues para, para enseñar a los niños, que existe un espacio, donde pueden aprender a leer, donde pueden jugar, la biblioteca, no es solo un espacio aburrido, existe pues, ese concepto, de que en la biblioteca, hay que estar, sí, en silencio, porque interrumpimos, a los que están leyendo, pero también, se puede convertir, en un espacio, donde puedes convivir, donde puedes ir a jugar, puedes ir a aprender, a colorear, a leer un libro, porque, pues para eso es, ¿no? Para que aprendas a investigar, y es una oportunidad muy buena, que se le está dando, a los habitantes del Arado, de que aprovechen, y disfruten, y que sobre todo, cuiden, que cuiden, porque son obras, que quedan, como ya lo dice, para el patrimonio, de los ciudadanos, y luego, nos vamos a pasar, al tema, que, para muchos, es importante, las calles, sé que, la mayoría, de las demandas, que hay gente, que le, le parece, que es más importante, la construcción, el arreglo, de una calle, porque, pues todos ocupamos, transitar esas calles, y sé que se ha trabajado mucho, sé que hay muchas obras, ahí en el Arado, platíquenos, en qué consiste, cada una de esas obras. Fíjate que, mencionas algo bien importante, creo que, yo creo que como nunca, como nunca, este espacio, nos va a servir, nos va a permitir, el que, principalmente, hoy que nos estamos dirigiendo, a la localidad del Arado, pero que esta información, yo sé que la van, la van a ver más, más personas, muchas de las veces, es cierto, que hay que empezar, a trabajar, en prioridades, pero es importante, que empecemos, a batir el rezago social, que empecemos a trabajar, a combatir, los servicios básicos, porque eso son prioridades, y difícilmente, y, en el Arado, como en varias localidades, de nuestro municipio, es triste, saber que todavía hay calles, que no tienen drenaje, es triste ver, que hay viviendas, que no cuentan, con el servicio, de agua potable, calles, que no tienen electrificación, que no tienen el servicio, de energía eléctrica, entonces, yo creo que son tres, de los servicios básicos, más importantes, que vendrían siendo, si no me equivoco, es la obligación principal, primordial, de una administración, así es, atender los servicios básicos, es la obligación, no es, a ver si hay dinero, no, o sea, tienes que cubrir, esas necesidades básicas, y compartir, en el Arado, es una de las localidades, principalmente, que tiene, para Coneval, lo explico así, Coneval, este, es como la, quien mide, quien mide, el rezago social, es como el Inegi, que mide las viviendas, el Coneval, para el tema de, de infraestructura, y de obra pública, ellos son, los que determinan, cuáles son las zonas, donde hay mayor rezago social, o las zonas SAP, zonas prioritares, zonas de atención prioritaria, se llama SAP, ellos determinan, donde, y lo Arado, es una de las localidades, que tristemente, cuentan, con la mayor cantidad, de calles, con zonas SAP, es por eso, que aparte, más allá de pensar, que todo el presidente, está haciendo en lo Arado, es porque, hay recursos, que solamente, los podemos aplicar, en la zona SAP, por mencionarte, hemos trabajado, la calle, la Buenos Aires, es una de las calles, que también, lo curioso es, que por más de 30 años, todo lo que hoy, nos estamos encontrando, en el municipio, todas las obras, de infraestructura básica, que estamos haciendo, son peticiones, de más de 30 años, que candidato, por candidato, pasaban a las calles, y prometían, la rehabilitación, de esa calle, que iban quedando, iban quedando, en la promesa, y nunca eran cumplidas, mencionar, al puro ingreso, de la cabecera, o al ingreso del Barado, nos encontramos, apegado, a la calle, a la cancha, del San Isidro, la calle Buenos Aires, una calle, que los vecinos, yo recuerdo, cuando anduve caminando, a esa calle, ojalá tú, si Sevilla nos cumplas, porque todos los presidentes, todos los que han pasado, por aquí, cuando andaban en campaña, nos se comprometieron, a hacerla, y ahora, que ya fueron presidentes, pues nada más, nos decían, que no se podía, que no se podía, compartirles, que fue algo, de lo que se quedó, mucho en mi cabeza, y dije, tenemos que trabajar, más allá de dejar, la lectura, de que si él no lo hizo, yo lo voy a hacer, creo que no es eso, creo que aquí es, la situación, de la vulnerabilidad, que han tenido, las familias, las viviendas, y que no contaban, con los servicios básicos, esto es lo que, en esta administración, nos hemos comprometido, y en esa calle, sin duda, en la Buenas Aires, hicimos un trabajo, desde la base, a meterle, porque las descargas, las descargas sanitarias, a todas las viviendas, colocamos nuevas descargas sanitarias, para que todos tuvieran, la red sanitaria, en condiciones, la red de agua potable, hicimos la construcción, de banquetas, y machuelos, y también hicimos, un empedrado, y aparte, los cruces peatonales, en las dos esquinas, entonces, hicimos una calle, la verdad, que quedó, en perfectas condiciones, hicimos una deforestación, sí, tumbamos árboles, que afectaban, para poderse una vialidad, en buenas condiciones, pero también hicimos, una reforestación, quitamos algunos árboles, y dejamos nuevos, incluso plantamos más, de los que ya existían, y hoy, la vialidad, cuando paso, hacia, hacia el centro, de lo agrado, volteas, y la miras, es una calle, muy amplia, cuando la mirabas, antes de arreglarla, reducida, llena de charcos, en el tema de lluvias, llena de charcos, incluso, focos de infecciones, porque cuando hay, charcos grandes, el agua, no la puedes sacar, y es un tema importante, que combates, el rezago, en cuestión, de servicios básicos, y no solo combates, esa parte, sino que estás, precisamente, aportando, estás impulsando, pues la mejora, en la cuestión, de salud, también, y en base a eso, bueno, pues yo creo que, el agrado, se ha visto beneficiado, con temas, de todo tipo, que promueven, que impulsan, pues al sector agropecuario, que finalmente, es un beneficio, general, que se impacta, en los diferentes sectores, agropecuario, en economía, en cuestión salud, en servicios básicos, y precisamente, en la cuestión, de, el tema social, hay una obra, que personalmente, es muy importante, es un gran impacto, y un gran beneficio, la construcción, de, de un comedor comunitario, pues mira, eh, antes, antes de, de pasar al tema, de la, del tema social, de los comedores comunitarios, quisiera compartirte, que no solamente, fue la calle Buenos Aires, la que hemos trabajado, en el agrado, también estamos a punto, de entregar, otra calle, que está en una zona, también, SAP, una zona vulnerable, que es la calle, Manuela Cuña, por la parte alta, del campo, del San José, estamos trabajando, también, una calle, cerca de los, 300 metros, eh, lineales, donde también, vamos a hacer, la construcción, eh, ya se está haciendo, la construcción, de banquetas, de machuelos, ahí si se colocó, la red de drenaje, se colocó, la red de agua potable, y vamos a hacer, un empedrado, también, este, muy bonito, la verdad que, eh, esa es otra, otra calle, eh, trabajamos también, de la, fíjate bien, la importancia, como siempre lo he dicho, en esta administración, hemos sido, bendecidos, hemos sido, o creo que el acercamiento, que hemos tenido, con la sociedad, ha sido, factor importante, para que de la mano, con los ciudadanos, trabajemos, muchas, muchas obras, hace unos días, estamos por entregar, también una obra, eh, en la calle, Agustín Yañez, eh, viviendas, que no tienen drenaje, viviendas que no tienen agua potable, y que los vecinos, pues tienen la necesidad, ¿por qué? Porque no pueden estar construyendo, fosas escépticas, todo el tiempo, y hoy, se acercaron los vecinos, con, con un servidor, donde me decían, presidente, estamos dispuestos a apoyar, lo que queremos, es contar con ese servicio, pues mira, estamos a punto, de entregar una obra más, de la mano de los ciudadanos, que se sumaron, con una aportación, para poder construirles, esa red de agua, y la red de drenaje, y en pocos días, vecinos que tenían años, que compraron un lote, en la parte superior, en la calle, este Agustín Yañez, en pocos días, van a tener los servicios básicos, y en eso, es en lo que nos estamos enfocando, no hace, no, no obstante, de las calles, que estamos trabajando, con los temas, de servicios básicos, también un servicio básico, muy importante, pues es la electrificación, otra calle, que tuvimos la oportunidad, de electrificar ahí, fue la Ramón Corona, una calle, que también, cuando pasé, a pedir el favor del voto, lo mismo, me dijeron, es triste, darte cuenta, de que, han pasado muchos candidatos, a prometer, y que cuando son presidentes municipales, pues se les olvida esa parte, y no les han cumplido, no, en la calle Ramón Corona, tuvimos la fortuna, también, de electrificar, esa calle, porque ya hay viviendas, antes eran lotes, hoy, ya se convierten, en viviendas, que requieren, el servicio, de energía, entonces, cuando yo veo, la expresión, de la gente, de El Horado, cuando veo, el abandono, que existía, te das cuenta, de que, la posición, en la que estamos nosotros, al final de cuentas, es para dar resultados, para cumplir, los compromisos, que hicimos, y yo me siento, muy contento, de que, vamos, paso a paso, sin duda, necesidades, hay muchísimas, en El Horado, como en todas las localidades, pero hoy, en El Horado, sin duda, la población, se ha sumado, la población, ha entendido, que si trabajamos, gobierno y sociedad, de la mano, pues podemos sacar adelante, muchas, muchas cosas, ¿no? Así es, y yo creo que, ahí si quiero hacer una pregunta, se ha trabajado, en cubrir, primeramente, las necesidades, las necesidades, que son primordiales, que todo ser humano, todo ciudadano, las tenemos, ¿no? Necesidad de drenaje, de agua, de luz, ahora viene, mi pregunta, después de, de haber pasado, 30, 40 años, de rezago, ¿ha sido verdaderamente, esto, muy difícil de cumplir? No, realmente, que ha faltado voluntad, yo siempre lo dije, la voluntad, es muy importante, cuando eres gobierno, y yo creo que, es simplemente, entender, entender, que la gente, está cansada, la gente, está cansada, de los, políticos, de las promesas, incumplidas, es por eso, que la gente, muchas de las veces, ya no quiere salir a votar, porque, ha encontrado, en su paso, candidatos, que, pues, que enamoran, pero, que cuando, cuando, se llega a la presidencia, el, el enamoramiento, termina, y se convierte, en, en promesas, nada más, que quedaron, ¿no? Y yo lo comparto, porque no solamente, en el horario, insisto, en todas las localidades, que hemos tenido la oportunidad, de ayer, de llevar una obra, de electrificación, de drenajes, de agua potable, nos han manifestado, es que teníamos 30 años, pidiendo esta obra, y nunca había sido posible, entonces, ahí entiendes el valor, el valor real, de ser presidente municipal, y de entender, que no se necesita mucho, más que voluntad, y de que puedas hacer, una planeación correcta, de los recursos, para que puedas llegar, y atender, a todas las localidades, y el poderles llevar, de inicio, los servicios básicos, porque ese fue, el primer compromiso, que yo dije, en mi campaña, vamos primero, a atender, los servicios básicos, después, las obras de, de presencia, de magnitud, y yo creo que estamos, cabalmente cumpliendo, pero sin duda, también tenemos que, hacer del recurso, que rinda, porque no todo el recurso, lo podemos ejercer, donde nosotros queramos, hay reglas de operación, en cada uno de los recursos, que tenemos que ejercer, y si nada más, porque a mí se me antojó, hacer un empedrado, por ejemplo, en el centro de Casimiro Castillo, pues va a ser muy complicado, porque no lo voy a poder comprobar, o porque lo tengo que comprobar, y hay recursos, que no los puedo gastar, o no los puedo ejercer, más que donde las reglas de operación, de cada programa, me lo permita, entonces, yo creo que en el varado, sin duda, la localidad más grande, después de Casimiro, pero que tiene, todavía presenta, rezago social, y que tenemos que seguir atendiendo, ese rezago social, no porque yo quiera, llevarme todo al varado, sino porque también ahí, me marca, los parámetros de obra, de que ahí tengo que ejercer, un recurso, así como, bueno, en esta ocasión, estamos hablando de esa localidad, pero sabemos de antemano, que hay, hay muchísimo más trabajo, en todo el municipio, claro, lo arado no es todo el municipio, y sin embargo, se le ha dado, se le ha dado, un gran beneficio, este, yo creo que, a combatir todos los sectores, así es, en lo arado, en el tema, mencionabas el tema social, un tema muy importante, cuando, llegamos a la administración, bueno, tuve la, la fortuna de ser el director de desarrollo social, era un comedor, un comedor comunitario, que estaba, prácticamente, clausurado, clausurado lo digo, por el mal manejo de los recursos, porque los recursos, se destinaron, para otra manera, y no para lo que era realmente, el abatir un rezago social, como es la alimentación, uno de los temas, muy importantes, llegamos, y logramos, reactivar, ese comedor comunitario, ahora, sí que, nos lanzamos, directos, a pedir, el apoyo, para que ese comedor, volviera, perdón, a funcionar, a darle el servicio de alimentación, a muchas familias vulnerables, porque en el alado, tenemos mucha vulnerabilidad, tenemos muchas personas jornaleras, tenemos muchas personas, que dependen del jornal, para seguir viviendo, y familias enteras, que muchas de las veces, no cuenta con el recurso económico, para poderse alimentar, muchos adultos mayores también, que son vulnerables, y que tenemos que seguirlos apoyando, llegamos, actualmente, cuántos tiene, cuántos beneficiarios tiene, con cuántos comenzaron, y cuántos beneficiarios tiene actualmente, cuando logramos, recuperar ese comedor comunitario, arrancamos con 60 beneficiarios, 60 beneficiarios, que ese fue el recurso, que nos entregaron, para poder apoyar a 60, pero, solamente le dábamos, alimentación de comida, y en las gestiones, y el buen trabajo, que hemos llevado a cabo, nos ha permitido, que no solamente, puedan comer, sino también logramos, el mismo recurso, para que podamos darles desayuno, se amplió el recurso, para poder apoyar, no solamente con comida, sino con desayunos, y no obstante de eso, sobre la marcha, hemos ido, logrando que nos den, mayor beneficio, esos 60 después, le dimos el apoyo, a la secundaria técnica, porque sabemos que ahí, tenemos muchos jóvenes, que dejan de asistir a la escuela, por la falta de recursos económicos, para poderse alimentar, a 30 alumnos, de la escuela secundaria técnica, iniciamos ayudándolos, todos los días, para que se alimentaran, con el desayuno, y para que no fuera un factor, la falta de recursos económicos, para poder seguir estudiando, hoy, te quiero compartir, que acabamos de lograr, un recurso, todavía mucho más importante, nos acaban de aprobar, información, que les voy a notificar pronto, a la localidad, también, que es uno de los comodores, ya funcionales, que ha permitido, ha hecho un trabajo, excelente, en la convención, a Irán, Irán Zamora, al cual, pues debo de reconocer, que ha estado muy puntual, y sobre todo, las que nos ayudan, en la cocina, es un trabajo integral, en todo el equipo de desarrollo social, que han permitido, que una, no nos amonesten, con los comodores comunitarios, porque estamos ejerciendo el recurso, y no solamente, le estamos dando, a 60 beneficiarios, hemos estirado el recurso, para beneficiar, a 20 más, o sea, que nuestro padrón, en el horario, son de 80, y gracias, al buen trabajo, del comodor comunitario, y que en el gobierno, del estado, están mirando, que el trabajo, lo estamos ejerciendo, de manera correcta, y que no solamente, le estamos dando a 60, como es el recurso, que estamos haciendo, un esfuerzo, como ayuntamiento, para darle a 20, a 20 personas más, entre jóvenes, porque el comodor comunitario, ayudamos niños, jóvenes, y adultos mayores, de todas las edades, pero que presenten, a través de un estudio socioeconómico, un sentido de vulnerabilidad, y es lo que estamos haciendo, a hoy, al entrar el año, pues hemos hecho gestiones, hoy estamos en marzo, me acaban de dar la noticia, que me acaban de aprobar, 50 beneficiarios más, entonces quiere decir, que el padrón, lo vamos a ampliar, a 120, 120 beneficiarios directos, con desayunos, y con comidas, y eso, lo vamos a replicar, no solamente en Alvarado, en Casimiro Castillo, también nos aprobaron, más recurso, y pues la noticia, es que, me aprobaron, dos comedores, comunitarios más, debido, pues al gran trabajo, que estamos haciendo, en Casimiro Castillo, excelente, y se está combatiendo, es un gran rezago, digo, hay más familias, no son todas, no representan, pero sí, definitivamente, se duplicó, no sólo, en cantidad de beneficiarios, sino también, en el beneficio, vaya de, ampliar pues, el apoyo, y yo creo que, eso es muy valioso, saber que, por ejemplo, tienes un lugar, si tienes, si tienes la necesidad, estar seguro, de que tienes un lugar, donde puedes contar, con esa ayuda, yo creo que, es una garantía, y una seguridad, como ciudadano, que el gobierno municipal, te ofrece, por lo tanto, es algo de agradecer, y de admirar, pues que, después de tantos años, de estar tan abandonado, pues hoy tienes la garantía, ¿no?, como ciudadano, de que, pues que hay un, hay un gobierno, que te respalda, y, y que te va a echar la mano, en algún momento, te va a echar la mano, no te va a dejar ahí, todo el tiempo, en la pobreza, y qué bonito sería, pues que, que esto siguiera creciendo, y que durante muchos años, sintiéramos, pues esa garantía, y esa seguridad, ¿no? Y mira, te quiero compartir, yo creo que, primicia, digo primicia, para el escenario FM, primicia, porque, una cosa, te demanda otra, ¿no? Claro. Donde tenemos la atención, del comedor comunitario, tenemos la atención, también, para adulto mayor, pero las condiciones, o las instalaciones, ya no son, no son las adecuadas, o las propicias, para poder atender, a más de 120 beneficiados, que son directos, a la alimentación, y que a la par, se lleva un trabajo, con los adultos mayores, porque, debo reconocer al club, de la tercera edad, del Varado, que sin duda, ellos, tienen años, años, como, muy activos, y muy unidos, al cual, mando un fuerte saludo, a todos los adultos mayores, del Varado, pero que el espacio, estructuralmente, tampoco, ya está en condiciones, y, yo quiero, decirles, que lo más seguro, es que, con esta, con este recurso, que nos acaban de entregar, para seguir apoyando, la alimentación, recurso para la alimentación, valorando, con el equipo técnico, del ayuntamiento, de obras públicas, y obviamente, pensando en los recursos, para este año, pues yo creo que, vamos a apostarle, por la construcción, también, de un espacio, que permita, un espacio más digno, para los adultos mayores, porque también, era uno de los compromisos, que tenemos, poderles entregar, al adulto mayor, y a todos los que se benefician, el comedor, y esa instalación, en la cual ahorita, se desarrollan, en la cual se alimentan, y llevan actividad, a los adultos mayores, yo soy, el primero que digo, que no son las condiciones, adecuadas, ya les quedó pequeño, el espacio, ya quedó pequeño, y yo espero, en unos días más, también, el poderles dar, la noticia, de que vamos a construirles, un comedor nuevo, pero que va a ser multifuncional, que va a ser, la casa del adulto mayor, y que a la par, también vamos a condicionarlo, ahí, para que siga siendo, el comedor comunitario, y que lleven, las actividades, de manera, mancomunada, la gente que desayuna, que come, y también las actividades, del adulto mayor, pero en un espacio, más digno, en un espacio, de verdad, nuevo, y que les permita, pues, que podamos, tener ergonomía, que podamos tener, baños, en condiciones, y que tengamos, todo lo necesario, primero, para atender, a nuestras personas vulnerables, que son nuestros adultos mayores, porque hay prioridad con ellos, y son, y en este gobierno, lo dijimos, personas, nuestros niños, nuestras, personas con discapacidad, y los adultos mayores, son prioridad, en el gobierno de Alfredo Serriano. Y yo estoy segura, que se va a lograr, primeramente, y 100% segura, que los adultos mayores, sabrán agradecerlo, son personas, la verdad, muy valiosas, y que saben, de corazón, agradecer, todo lo que se haga, por ellos. Los abuelitos de Lo Arado, son personas, pues, que se les reconoce, primero, la unidad, la unidad que tiene, su grupo, y, y posteriormente, bueno, ellos agradecen de corazón, todo lo que se haga, por ellos. Y a través de DIF, se les ha chiqueado mucho, a nuestros adultos mayores, hoy, no solamente, el club de la tercera edad, de Lo Arado, en Casimiro Castillo, logramos incorporar, en los corrales de piedra, adultos mayores, estamos trabajando, en el Coyame, estamos trabajando, en Tecomates, en el Poblado, o sea, todos los adultos mayores, en esta administración, pues, la verdad que tienen, una activación importante, y tienen un sentido, muy especial, para un servidor, y sobre todo, pues, en DIF, con Mari Carmen, y con todo el equipo de trabajo, pues, yo creo que, hemos hecho, de ellos, lo que muchos, no habían hecho, ¿no? El entender, que el adulto mayor, es una pieza fundamental, en la sociedad, en nuestras familias, y que hoy, en este gobierno municipal, el adulto mayor, tiene, tiene como prioridad, para nosotros, es, es número uno. Pues, la atención, ¿no? Simplemente, es la atención, que ellos merecen, como ciudadanos, también, siguen siendo ciudadanos, importantes, y bien, no sé, ¿hay alguna otra obra? Quiero, antes, pues, de pasar a una obra, que para mí, es importante, ¿hay alguna obra, más de impacto, que se nos escape? Yo creo, yo creo que, vamos bien, yo creo que, lo que hemos platicado, ahorita, es lo que, lo que hemos realizado, sin dejar de lado, pues, que el trabajo, que hemos hecho en escuelas, a través del departamento, servicios públicos, hemos estado atendiendo, de manera inmediata, cualquier, cualquier imprevisto, sabemos, que el tema del agua, el tema del agua, en el orado, pues, ha sido una constante, en cada periodo, de estiaje, cuando se viene, pues, el calor, cuando se viene la sequía, este, también quiero compartirles, que viene un proyecto, de sectorización, acá vamos a hacer un proyecto, de sectorización del agua, en el Chico, una localidad, la cual, que su problema esencial, pues, era el agua, también, sabemos que en el orado, también tenemos ese problema, vamos a hacer el mismo trabajo, viene una inversión, de cerca de 4.5 millones de pesos, que vamos a aplicar, en este año, en la localidad del orado, para hacer un trabajo, calle por calle, para estar revisando, tomas clandestinas, para estar revisando todo, lo más importante, es que hoy, las viviendas del orado, dejen de padecer, el tema del agua, la carencia, la carencia del agua, que se ha suscitado, año con año, estamos trabajando, desde la bomba, acabamos la bomba del agua, que tenían, la acabamos de hacer, una inversión, de cerca de 120 mil pesos, cambiamos todo, el encamisado, cambiamos toda la bomba del agua, una bomba que tenía, desde que casi la instalaron, que no le hacían un mantenimiento, yo quiero hacer un comentario, con ese tema, de precisamente, de la bomba del agua, yo creo que, ha sido, el dolor de cabeza, de muchas administraciones, pero que finalmente, no se le daba la atención, no se mantenía, esa era la realidad, no se le daba mantenimiento, era como que, una pildorita, y pues faltaba el agua, y no, nosotros no estamos buscando, excusas, lo que tenemos que entregarle, a la gente, son resultados, nos queda claro, que la gente de Lorado, pues, yo creo que sin agua, no podemos estar, ¿no? Podrá faltar, cualquier otra obra, pero el agua, no puede faltar, y créanme de verdad, a todos los ciudadanos de Lorado, que ese ha sido, uno de los puntos esenciales, también en esta administración, de que, cualquier detalle, que tenga que ver con el agua, hemos tratado de atenderlo, de manera inmediata, pero obviamente, hay partes, hay condiciones, de la propia, del propia bomba, y de todos los trabajos, que hemos hecho, que no contamos, y que el mantenimiento, que se debe de dar, año con año, por lo menos, no existía, exactamente, hoy nosotros, estamos atendiendo, ese problema, de manera inmediata, y lo debo de decir, a nosotros, nos tronó todo, ¿no? Lo que dejaron de hacer, muchas administraciones, hoy a nosotros, es como que dijo, le vamos a, hoy revienta, en esta administración, para que pongan atención, ¿no? Pues créanme, que esa bomba, antes de que tronaran, nosotros la cambiamos, tomamos la decisión, de cambiarla, la bomba, de hacerle un mantenimiento, para evitar, les pedimos, que se iba a cancelar, el servicio del agua, unos días, para darle el mantenimiento, pero quisimos evitar, si la dejábamos ahí, nada más, con una manita de gato, pues a lo mejor, lastimar a la población, y van a ser muchos días más, muchos días más, entonces estamos previniendo, para después no lamentar, ¿no? Y ahí vamos, y el proyecto, de sectorización, del agua, que vamos a llevar, en el Loharado, va a ser muy importante, hoy sí, pretendemos, que ninguna vivienda, se quede sin, pues ahora sí, que el consumo del agua, pero lo vamos a hacer, pues como siempre, con la confianza, con la voluntad, pero sobre todo, con la participación, también, de la propia gente, de Loharado, entonces vienen cosas, importantes para Loharado, como lo hemos hecho, desde el inicio, de la administración, insisto, ahorita estamos hablando, de Loharado, ya platicaremos, de otras localidades, pero en especial, decirles a la gente, de Loharado, que vamos a ir caminando, poco a poco, que sigan teniendo, la misma confianza, que sigan teniendo, la confianza, que nos han manifestado, siempre, y que vamos a ir trabajando, por abatir el rezago social, por cuidar, de los servicios básicos, más importantes, y que también, les vamos a llevar obras, que les permita, seguir desarrollando, a toda su comunidad. Y yo creo que ahí, es importante, mencionarle, a la gente de Loharado, que, que más allá, de la confianza, que sabemos, que son ciudadanos, que confían, pues, en su gobierno municipal, en su actual presidente, que, pues, que mantengan, también, la paciencia, que bien, se les ha venido, demostrando, pues, que se quiere trabajar, por su localidad, bueno, ya se le, se les han hecho, sus calles, drenajes, electrificación, ha habido, una lista, pues, de, de muchos beneficios, pero, si es importante, pues, también, reiterarles, pues, que la paciencia, ¿no? porque, de repente, pues, sí, estuvimos abandonados, treinta, cuarenta años, y luego, llega alguien, que nos empieza a hacer una obra, y decimos, pues, ya, qué bueno, pero sigue esta, o sea, sí tenemos, se entiende, ¿no? que hay una lista innumerable, de necesidades, pero, pues, con esa misma confianza, hay que reiterar, la paciencia, que es virtud, que no todos tenemos, pero, sí la paciencia, porque, bueno, ya vimos, que si ya nos hicieron, tal obra, que, señal de que sí se puede hacer, señal de que sí se puede, y que sí se quiere, claro, sí es importante mencionarle, pues, a la gente del lado, que con la misma confianza, que hay, que se ha venido trabajando, pues, que le agreguen una gotita de paciencia, no, sí, definitivamente, eso, eso nos ha pasado, ¿no? Bueno, si ya hiciste esto, ahora puedes hacer esto, ¿no? Como que ponerte a prueba, ¿no? Ya me di, ah, sí puedes, ahora hazme esto, así es, es cuestión de paciencia, definitivamente, yo creo que, la palabra paciencia, pues, yo creo que nadie la tiene, cuando eres, cuando, cuando estamos del otro lado, exigimos, cuando somos del otro lado, creemos que, que estar como presidente municipal, o como parte de un gobierno, pues, es lo más fácil del mundo, ¿no? Y que, y que todo lo tienes que hacer, como con una varita mágica, pues, no la tenemos, no tenemos una varita mágica, por eso tenemos mucha voluntad, y que sepan que los recursos que nos están llegando, los estamos ejerciendo, de una manera responsable, que estamos buscando primero, cuáles son las prioridades, y cuáles son los compromisos, que hicimos con cada localidad, porque, hoy sí puedo decir, que no hemos hecho obras, de antojo, de capricho, hemos tomado mucho en cuenta, a la población, les hemos compartido, hay esto, y hay esto, con que iniciamos, ¿no? Exactamente. Iniciamos con esto. Y le ha dado también la oportunidad, de describir, ¿no? Lo dijimos que, el tema de hablar de un presupuesto participativo, es porque el presupuesto, hay que hacerlo de esa manera, ¿no? El compartirle, mira que a través de los días ciudadanos, los miércoles ciudadanos, que implementamos, en la propia localidad de Alvarado, nos manifestaron, presidente, ¿qué te parece si hacemos esto, nos ayudas con esto? Y creo que así hemos, como hemos ido caminando, ¿no? Creo que la participación de la población, ha sido muy importante, para que lo que hoy, hoy yo me puedo parar, en la localidad de Alvarado, y decirles, hemos hecho, lo que nos comprometimos, claro, y seguimos trabajando, por los compromisos, pero que no vamos a cambiar, eh, la historia de Alvarado, de un día para otro, ¿no? Me queda claro que, había un abandono, después de tantos años, eh, sin mencionar, presidentes municipales, yo sé que, hubo trabajo también, y que, y que en cada localidad, ha habido un trabajo, pero la gente ha manifestado, o principalmente, me manifestó siempre, es que, lo hemos pedido, por mucho tiempo, y no ha sido posible, y hoy, lo externas, ¿cómo de repente, llegamos, y si lo hicimos? Pues porque, la voluntad, es la que hacía falta, y hoy en este gobierno, tenemos ganas de trabajar, tenemos el deseo, de sacar adelante, nuestros compromisos, pero sobre todo, yo creo que, la voluntad, es mucho, muy importante, cuando eres gobernante, y si no hay voluntad, pues yo creo que, no se puede lograr, muchas cosas, ¿no? Y hoy lo que estamos haciendo, en este gobierno, es que por delante, va la voluntad, va la responsabilidad, pero sobre todo, el compromiso, que hicimos con ellos, y poder entregarle, los resultados, que tanto han pedido, a los presidentes municipales, y que hoy, afortunadamente, gracias, al buen ejercicio, la buena ejecución, de los recursos, el distribuirlos, con una planeación, y el gran apoyo, también que hemos tenido, el gobierno del estado, con nuestro gobernador, Enrique Alfaro, porque debo decir, del gobierno federal, ningún peso, hemos tenido, desde que llegamos, como presidente municipal, todo lo que hemos hecho, han sido peticiones, gestiones directas, con el gobierno del estado, y obviamente, con lo que tenemos, lo hemos sabido distribuir, para poder seguir atendiendo, todas, y cada una de las necesidades, que tenemos, en todas las localidades, que si bien, insisto, no tenemos varita mágica, pero yo creo que, si bien cierto, en tres años, posiblemente, no alcance, para cumplir con todo, pero si vamos a dejar, un precedente, para que el nuevo presidente, municipal, pues siga, dándole continuidad, a lo que nosotros, dejamos ya como proyecto, y que se siga, el desarrollo, de toda la población, no solamente, de Lourdes, sino de todo, de todo el municipio, Casimiro Castillo. Podemos decir que, pues fue una administración, que, que partió de una meta, quizá desde cero, quizá, que no, no había nada trazado, y bueno, pues ya se está dejando, ahora sí que un camino trazado, y eso es muy bueno, porque eso, es un índice, pues de que, se está desarrollando, se está trabajando, se está haciendo algo, y que obviamente, está dejando beneficios. Yo creo que lo primero, y lo dijiste bien, primero era, regresarle la confianza a la gente, la gente tenía que confiar, una vez más, una vez más lo digo, como lo han hecho, durante todo el tiempo, tendríamos que regresarle, la confianza a nuestra gente, y recuperar, la grandeza de nuestro municipio, como municipio, y yo creo que lo que estamos haciendo hoy, a año y medio de gobierno, me queda claro, que no con toda la gente, es afín al proyecto, de un servidor, de un equipo de trabajo, pero yo estoy seguro, que a pesar de no estar de acuerdo, con nosotros, en muchas decisiones, no dejan de ver, que se está trabajando, y que estamos haciendo, un esfuerzo muy grande, con lo que tenemos, y con los apoyos, que hemos recibido, por parte del gobierno del estado. Y yo creo que lejos de ver, también esas personas, que no comparten, pues la ideología, quizá política, quizá personal, de la razón, que sea, de alguna manera, también son beneficiados. Claro. Entonces hay que tener, pues el valor civil, yo como ciudadana, de reconocer, ¿sabes qué? Este presidente no me cae bien, no me agrada, o no me agrada la administración, pero sí tengo el valor civil, de reconocer, pues que me beneficia, o sea, que estoy siendo beneficiada, con agua, con luz, con drenaje, con todas las cosas, que se están trabajando, y pues hay que también reconocer, no nada más es hablar, y gritar, y criticar, o quejarnos, sino, pues también reconocer, porque se está trabajando, y creo que eso es. Y mira, esto que mencionas, es muy cierto, yo desde que inició la administración, recuerdo muy bien, y el cual, pues agradezco mucho, a mi equipo de trabajo, el equipo de regidores, que siempre han apoyado las decisiones, porque saben que lo que hemos decidido, ha sido en pro, pues de las propias poblaciones, ¿no? De nuestro, de nuestro municipio, y, lo curioso, lo chistoso, todo esto, es que, he llegado, a localidades, donde me dicen, Sevilla, te voy a ser muy franco, o muy franca, yo no voté por ti, pero nos, nos has dejado claro, que, claro, que tú no has gobernado, para Movimiento Ciudadano, porque eres de Movimiento Ciudadano, que tú has gobernado, y has traído beneficios, para los del PRI, para los del PAN, para los de Morena, y esa es la intención, yo creo que cuando llegas, como presidente municipal, tenemos que quitarnos, la playera que defendimos, en una, en una campaña política, y nos tenemos que poner, una, transparente, una blanca, y para poder gobernar, para todos, porque al final de cuentas, en el pueblo, en el municipio de Casimiro Castillo, tenemos que gobernar, para todos, y no solamente, para los que si votaron, por nosotros, y no para los que no, y hoy, la verdad que yo llego, a las distintas calles, y no porque digo, ah esta calle, no nos apoyó, recuerdo, al final de cuentas, yo creo, que lo importante, es dejar un precedente, de que aquí no hay colores, de que aquí no hay partidos políticos, aquí hay un presidente municipal, que va a atender, todas y cada una de las necesidades, independientemente, del color al que, al que defienden, la ideología, que puedan defender, y me queda claro, que habrá ciudadanos, que no están de acuerdo, con un servidor, quizá por el color, quizá porque, a lo mejor, no han sido beneficiados, como querían, pero me queda claro, que las intenciones, de un servidor, de un equipo de trabajo, pues es llegar, a la mayor cantidad, de personas, que podamos beneficiar, lo dijimos, no se gobierna, para cumplir caprichos, se gobierna, para cumplir compromisos, y entregar resultados, y eso es lo que estamos haciendo. Así es, y yo creo que, con esto, quiero ya, ya encaminé, pues el tema, a la obra, que quería llegar, este, donde precisamente, se viene a demostrar, y reafirmo, mi comentario, es una obra, que beneficia, a la gente, de tantos partidos, ideologías, políticas, religiones, situación social, económica, y demás, que es la construcción, de una carretera, yo sé que, todos necesitamos, las carreteras, y yo creo que ahí, pues se viene a demostrar, que se viene, que la administración, tiene ganas de trabajar, y tiene el compromiso, y sé que es una obra, muy esperada, muy esperada, por muchos años, donde, ha habido, accidentes, muy penosos, donde ha habido, este, quizá retrasos, para llegar puntuales, a ciertos momentos, ciertos lugares, digo, una carretera, no es cualquier obra, si, la carretera, bueno, sin decirme el nombre, estoy seguro, que me mencionas, que es la, la 510, es la, del crucero de Lorado, para nosotros, hacia Villa Purificación, sin duda, tú lo dijiste bien, es una obra, muy anhelada, por muchos años, y que fue uno, de los compromisos, miren, también a la campaña, aunque es un tema, que si bien es cierto, de manera personal, no nos correspondía atender, porque obviamente, las carreteras, es una carretera estatal, estatal, que nuestro gobernador, Enrique Alfaro, cuando me lo externó, de manera particular, y cuando le hicimos, la petición, de que esa carretera, no la pedían, todos, no solamente, los habitantes de Lorado, que son los que más, insisto, necesitan, los que más la necesitan, porque es un ingreso directo, hacia su población, pues yo se la pedía, por bien de todos, claro, no por una petición directa, de Lorado, porque tú lo dices, ahí se va a beneficiar, no solamente, la gente de Lorado, se beneficia la gente, que va a Villa Purificación, la gente, que por ahí cruza Perula, la gente, se va a convertir, en una carretera, que va a permitir, sin duda, el mayor tránsito posible, porque una carretera, en condiciones, pues aquí no se le va a tocar, transitarla, y aparte de que, si era una tristeza verla, la verdad que, los intentos, que hacíamos, en gestiones, era de un bacheo, pero definitivamente, cuando llueve, o la propia, agua, pues desbarata, una carretera, que ya no sirve, lo que le puedas hacer, de mantenimiento, o pre mantenimiento, no va a servir, de nada le sirve, de nada le sirve, entonces, yo también, era uno de los que decía, pero yo tengo mucha fe, yo siempre tenía mucha fe, en que Enrique Alfaro, nuestro gobernador, cuando dice algo, cuando se compromete en algo, pues definitivamente, lo cumple, y esa era una de las carreteras, también junto con la que ya anunció, que ya se está trabajando, el de Autlán, a Villa Purificación, imagínate ese corredor, Autlán, Villa Purificación, Villa Purificación, al crucero de Casimiro, para hacer conectividad, con la carretera 80, esta carretera, son seis kilómetros, del crucero de Lorado, hacia al propio Lorado, que se va, que ya se va, que se está rehabilitando ya, no solamente va a ser un bacheo superficial, es un reencarpetamiento, desde la demolición de la base, ahí se levantó toda la capa, todo se está levantando, y hay un compromiso, va muy rápido la obra, y van a ver que muy pronto, muy pronto, ese compromiso, esa gestión que hicimos, ante el gobernador, y que hemos, seguido pugnando, porque se lleve a cabo, para toda la gente, que, que ha manifestado, en muchas de mis obras, que estoy loco, que como, me estoy comprometiendo, como lo dijeron, con el mercado de Casimiro, está loco, pues y cuantos no han dicho, que lo van a remodelar, y miren, esa locura, se está convirtiendo, en una realidad, se está transformando, en realidades, el rastro municipal, que decían, pues que está loco, también, pues 20 años, que nadie le ha metido mano, ya entregamos esa obra, estamos en el auditorio municipal, pero principalmente, esta carretera, la verdad, que me llena de mucho, de mucha satisfacción, el ver, no para tapar bocas, porque al final de cuentas, uno de los compromisos, de un servidor, es gestionar, es seguir velando, porque lo que la gente, nos pide por nosotros, es buscar la manera, de cómo se puede llevar a cabo, es un compromiso, que el gobernador anunció, de inicio, recuerdo, cuando estuvo aquí conmigo, en el mes de mayo, la anunció, que le iba a rehabilitar, con un presupuesto, de 47 millones de pesos, ahora, en la gira que hizo, a Villa Purificación, al ver él, porque si algo, si una particularidad, que tiene él, es de que no viaja, en helicóptero, que él está viajando, por tierra, se está dando cuenta, de las condiciones, de todas las carreteras, y esta carretera, es de él, es del Estado, es estatal, y es en lo que se está enfocando, nuestro gobernador, entonces, al ver las condiciones, dijo, 47 millones de pesos, no son suficientes, no queremos, bachear, o hacer pedazos, y después, al siguiente año, venir a volverlo a hacer, se comprometió, a que toda la carretera, la va a reconstruir, la va a reencarpetar, un encarpetamiento nuevo, está levantando, la base, de profundidad, y va a quedar muy bien, y pues sin duda, esa locura, de los dos pelones, que podrían decir, eran tan locos, esos dos pelones, pues yo creo que, me da mucho gusto, me da mucho gusto, por los pobladores, los ciudadanos de Lorado, de Villa Purificación, y de todos los que puedan transitar ahí, esperemos, que pronto, podamos anunciar, el compromiso, una realidad, como lo ha venido haciendo, nuestro gobernador, excelente, pues es una gran obra, que de verdad, a mí me, me, me satisface mucho, saber pues, que se está atendiendo, porque, sí, durante muchos años, era una carretera peligrosa, o sea, era un riesgo, transitar, ahora sí, que los que no teníamos, por qué usarla, pues simplemente, evades, pero las personas, que tienen la necesidad, de transitar por esa zona, pues sí, era bastante riesgoso, y bueno, pues ya hoy, con esto, ya vas a tener, por lo menos, la garantía, de un camino seguro, que yo creo que, todo mundo, como ciudadano, reclamamos, y tenemos el derecho, pues de exigirlo, y bueno, pues ahí está, convertido ya, en una realidad. Para toda la gente, de Lo Arao, principalmente, que cuando hacíamos, las publicaciones, donde, anunciamos, que se iba a venir, esa carretera, pues que manifestaban, pues sí, uno más, que viene y dice, yo aquí ya quiero verla, ya quiero verlos trabajando, pues ahí está, ahí está ya trabajando. Y es donde cabe, nuevamente, el comentario, ¿no?, de a la confianza, agregarle un poquito, así es, de una gotita de paciencia, porque todo es posible, con voluntad, claro, todo se puede. y pues yo creo que, a Lo Arao cerramos, este, por el momento, porque sé que van a venir, muchas obras más, y muchísimos trabajos más, cerramos con, con esta obra, ¿no?, que es, es de gran beneficio, y, 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 pues decirle a la gente que se seguirá trabajando, creo, creo firmemente que se seguirá trabajando, porque, pues todavía falta, falta tiempo para que se termine esta administración, ¿no?, y cuando una administración es tan buena, pues yo creo que desearíamos, no se acabe nunca, ¿no?, para que se siga trabajando, pero sí, darle, pues la, la tranquilidad a los ciudadanos de Lo Arao, pues que se está trabajando por ellos, y para ellos. Así es, como siempre, pues agradecer la confianza, de los que sí no la tienen, y de los que no nos tienen su confianza, pues que con trabajo les hemos demostrado, que podemos ganarnos su confianza, ¿no?, pero más allá, digo, no estamos gobernando para los aplausos, estamos gobernando para los resultados, al final de cuentas, queremos seguir llevando el beneficio, a todas las poblaciones, pero principalmente hoy, que estamos hablando de Lo Arao, sin duda, que sepa la gente, que sin tener una varita mágica, hemos hecho muchos esfuerzos, para seguir beneficiando, a la mayor cantidad de la población, es cierto que hay gente, que requiere apoyos de manera personal, y que a veces no está dentro de nuestro alcance, pero que sí vamos a intentar, seguir beneficiando a la mayoría, y sobre todo, sin tintes políticos, sin condiciones para unos cuantos, queremos gobernar para todos, y agradecer la confianza, a toda nuestra gente de Lo Arao, pero sobre todo agradecer, a nuestro gobernador Enrique Alfaro, que nos ha apoyado muchísimo, para que podamos llevar beneficios, a esta localidad de Lo Arao. Así es, excelente, y bien, pues ya lejos de seguir platicando, de todos los trabajos, que sé que es una lista, que no tiene fin, el trabajo de un presidente municipal, yo tengo aquí, unas preguntitas, nos vamos a relajar, con estas preguntas, no hay nada comprometedor aquí, a menos de que se quiera hablar, de algo comprometedor, son preguntas simples, este, voy a tomar una, voy a tomar una, sin ver. Bueno, entonces, no trae nada de, no trae nada, es más, la segunda la vas a sacar tú. Muy bien. Esta es la primera. Como los del INEGI, pregúntame, ¿no? Bien, dice, ¿alguna vez en tu vida soñaste, con ser presidente? Ah, caray. Sí, yo creo que, dicen que, hay un dicho que no, no, no olvido, no, dice, si tu mente lo cree, lo puede, lo puede crear, si no, no lo pensaría, ¿no? Sí, debo de ser honesto, en esta respuesta, en esta pregunta, sí lo soñé, sí lo visualicé, hace muchos años, en la plática, de preparatorianos, la plática, de preparatorianos, sin involucrarnos, en ningún partido político, llega el momento, que pasa por tu mente, decir, cuando yo sea presidente, o sea, ahí tú ya sentías, que podías, quizá desconocías, todo este mundo, ¿no? Claro, lógicamente, quizá más allá de poder, por lo menos ya existía, la inquietud, y el deseo, de algún día, ser presidente municipal, y eso, ¿qué te lleva? Pues, irte preparando, para que cuando fuera, el momento indicado, pues, poder participar, ¿no? La verdad que, a medida que, fueron pasando los años, y el ver, a lo mejor, tantas, cosas, que a lo mejor, como ciudadano, yo no estaba tan de acuerdo, pero más allá de manera personal, sino pensando de manera, que yo decía, que muchas cosas, sí se pueden hacer, ahí entra la palabra, de la voluntad, ¿no? Cuando quieres hacer muchas cosas, no se ocupa, no se ocupa, dicen que para lo limpio, no se ocupa jabón, sí lo soñé, por supuesto que lo soñé, y mira, ese sueño, pues, yo digo que, muy rápido, muy rápido, se cristalizó, en mi primera participación, después del 2012, que me involucré de lleno, porque yo no tengo mucho, yo no tengo mucho como político, por eso, cuando dicen la palabra, yo no soy político, pues, yo creo que, todos tenemos algo de políticos, cuando hablamos de política, ya somos políticos, cuando estamos metidos dentro de la política, entonces, yo más allá de no decir que no soy político, o que no fui político, me gustaba la política, más nunca me había involucrado en ningún partido político, en el 2012, decidí, me invitan a ser parte de un proyecto político, el maestro Agustín Vázquez, al cual, pues, agradezco muchísimo, la invitación de inicio, la confianza que me dio, para ser parte de su equipo, después, no se gana la elección, después, participamos también, en otro proyecto, en 2015, con Toño, Toño Duran, no se dieron las cosas, y mira, en 2018, me tocó coordinar, los dos proyectos políticos, y en el 2018, platicando con el equipo ya personal, que hicimos, pues, decidieron, pues, vamos, vamos con Sevilla, y mira, ese sueño de años, lo fuimos forjando, en esos seis años de trabajo, tratando de hacer las cosas, de la mejor manera, con mucha responsabilidad, y hoy estamos aquí, con presidentes municipales, tratando día a día, de no fallarle a la gente, porque con ese encomiendo, nos levantamos todos los días. Y fue exactamente como lo soñaste, porque cuando uno tiene un sueño, obviamente, tienes idea, de ese sueño, que tanta diferencia, ahora sí que de plano, dices, sabes que no quiero saber nada, porque me arrepiento de ser presidente, ¿qué pasa con ese sueño? Mira, sería, sería de mi parte, muchos dirán, lo dice así, porque lo está viviendo, pero sí estoy viviendo, sí estoy llevando la administración, como lo soñé, porque me he convertido, en un presidente municipal, de inicio, yo creo que innovador, innovador, porque no, no he trabajado, como comúnmente, este, como comúnmente han trabajado, o trabajaban los demás presidentes, hoy, de lleno me he acercado a la población, hoy a través de las redes sociales, me he involucrado directo con la gente, o sea, yo siempre dije, yo quisiera, yo quisiera un presidente municipal, con el cual yo me pudiera acercar, con el cual yo pueda platicar, con el cual, pueda verlo comer en los tacos, y que sea un ser, normalito, ¿no? Claro. Cuando antes, que no sea inaccesible, exacto, cuando antes eso no ocurría, exactamente, cuando antes, ver a un presidente municipal, parecía que era inalcanzable, ¿no? Entonces, yo decía, yo quiero seguir siendo Sevilla, pero con responsabilidad de presidente municipal, quiero seguir siendo el ser humano, pero que la gente me siga viendo como el mismo, incluso hay gente que me dice, presidente, digo, dígame Sevilla, o sea, así me conociste, dime como me dices, no pasa nada, no me quita el ser presidente, si me dejas, si no me lo dices, ¿no? Entonces, sí, como lo soñé, se está llevando a cabo, sin duda, hay un sinfín de condiciones, que a lo mejor nunca las imaginé, pero que gracias a un equipo de trabajo, pues hemos tratado de hacer que esto se convierta fácil, y yo te voy a decir una cosa, para mí esto no es trabajo, disfruto todos los días el ser presidente, todos los días me levanto con la encomienda de poder ayudar a alguien, de que lo que estamos haciendo, deje un legado, deje un precedente, y que el día de mañana, cuando deje ser presidente, pueda decir, cuando fui presidente, logramos esto, o dejamos sembrado esta semilla, para que esto siga. Yo creo que es la clave, ¿no? Es la clave de, no solo de ser presidente, sino de todo lo que haces en la vida. Sí. O sea, disfrútalo, si lo disfrutas, puedes hacerlo mejor, cada día. Esa es la clave del éxito, porque muchos me preguntan, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para, para estar en un lado aquí, al rato allá, ¿sabes qué? Pues disfrutalo. Disfruto mucho lo que hago. Las vamos a sacarlas. Ahora me toca a mí. Me toca a ti. Ahí, ahí para elegir. Esta. A ver. Vamos a ver, ¿de qué se trata esto? Bien. Esta dice, ¿algún error que hayas cometido, como presidente, y que quisieras olvidar? ¿Ha habido algún error, que hayas cometido, como presidente, que quisieras olvidar? Mira, algún error como presidente. Yo siempre he dicho que, bueno, como presidente, juega, hay dos partes, ¿no? En el presidente, hay un ser humano. Claro, nunca dejas de ser un ser humano. No dejo ser humano. Yo creo que, yo creo que no hay alguien que no haya cometido errores. Yo siempre he dicho, como ser humano, quizá, soy imperfecto, soy imperfecto, como presidente, también he fallado, ¿cómo no? Pero yo creo que, si he fallado, nunca ha sido con la intención, de afectar intereses de nadie. Creo que he fallado, en que no le he dado resultados, posiblemente, alguna de la gente, que confió en nosotros. El detalle es que, donde siento que se ha fallado, donde creo que se ha fallado, es porque, quizá, no todos puedan ir a la misma sintonía. Quizá haya personas que entendían que el que Sevilla fuera presidente municipal era para tener beneficios personales, era para tener beneficios de manera directa. Y lo que, lo que tu servidor ha hecho, pues, es tratar de beneficiar a toda una mayoría. Pero dentro de toda esa mayoría, hay minorías con las que hemos fallado, ¿no? Con las que tenían una expectativa de un servidor y que a lo mejor no hemos cumplido esa expectativa. Ahí es donde yo considero que hemos fallado, quizá hemos tomado decisiones que han afectado a algunos y han beneficiado a otros, pero yo creo que el estar aquí como presidente municipal, pues, nos toca tomar decisiones. Claro. Y en la toma de decisiones, aquí no puede ser, se lo he dicho a un equipo de trabajo, o eres frío o eres caliente, aquí no puede ser tibio, ¿no? Y en el afán de ser una de esas dos condiciones, pues, sí hemos fallado como presidente municipal, claro, porque no hemos podido cumplir las expectativas de muchas de las personas, pero yo creo, y que voy a seguir fallando posiblemente, pero que día a día haga un autoanálisis donde fallé como presidente municipal, al día digo, las decisiones que hoy tomé afectaron a 10, pero creo que beneficiaron a 40. Yo creo que esa es una balanza, exactamente, y yo creo que es ahí donde dices, bueno, este, quizá fallé con uno, pero, pues, hubo un gran beneficio para la mayoría y es donde te das cuenta que vale la pena, ¿no? El error, porque de ese error aprendiste, entonces, vale la pena equivocarse y fallar, y bueno, voy a sacar otra pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor secreto como presidente municipal? Como presidente municipal. Como presidente municipal. Ah, claro. Mi mayor secreto para ser, para gobernar como presidente municipal. Claro. Y no importa si le doy la clave a los, a los, a los contrincantes, a los adversarios, a los adversarios. Yo creo, mira, pues, yo creo que la, es una pregunta muy, este, no, no es complicada de resolver, pero sí está de, el secreto, el secreto para, para como presidente municipal, pues, yo creo que, la perseverancia, el poder decir que todos los días me levanto con la ilusión de no fallarle a la gente, con la intención de llegar a la mayor cantidad de personas con un beneficio. El secreto de, de tener, de tratar de que un equipo de trabajo, pues, se meta en el mismo carril, en el compromiso que hicimos juntos. Y pues, sin duda, yo creo que el mayor secreto es, es el disfrutar lo que hago, ¿no? Para mí, yo puedo encerrar, el secreto es disfrutar. Claro. Yo me apasiono muchísimo con lo que hago, disfruto muchísimo lo que hago, y yo para mí, año y medio de gobierno, pues, ha pasado muy rápido, ¿no? Yo sigo platicándole a mi equipo de trabajo como que si fuera el primer día de trabajo, ¿no? Entonces, el no cansarte, el entender que la gente, mira, aquí es bien curioso, cuando te convierces en presidente municipal, el ciudadano te ve como un robot, difícilmente te ve como un ser humano, ¿no? La gente no le interesa si estás enfermo, la gente no le interesa si hoy tuviste problemas en casa, si tienes un problema particular, la gente te quiere ver como el presidente activo, como el presidente que dé resultados, y yo creo que el secreto, pues, ha sido esa parte, ¿no? El que, el que todos los días nos hemos levantado con la misma ilusión, con la misma intención, de que la gente nos vea como esa persona que los puede representar como un presidente municipal del cual se sientan orgullosos, a pesar de que tengamos problemas de manera personal, siempre tratar de dar la mejor cara ante la población, y sin duda disfrutar, disfrutar todos los días, y la verdad que año y medio de gobierno, he disfrutado tanto, tanto, la verdad, la cercanía con la gente, el poderme dar cuenta de la problemática que yo creía que existía, pero que sabemos que hay muchísima, pero que vamos en el camino de poder reconstruir, pues, un mejor futuro para todo nuestro municipio de Casimiro Castillo. Y yo creo que más que secreto es saber, pues, dónde estás parado, ¿no? O sea, conocer la realidad, tu realidad, y no olvidarte la parte, pues, de quién eres y quién estás representando. Así es. Es una figura la que se está representando, y yo creo que, pues, sí, es un secreto importante. Por eso, te lo compartía, ¿no? Lo decía al inicio, sigo siendo Sevilla presidente, pues, me toca representar, pero yo creo que nos hemos ocupado todos los días porque en cada evento que tengamos como presidente municipal, que nuestra gente se sienta identificado con su presidente, que la gente se sienta tranquila de saber que tienen un buen representante, y ese ha sido el secreto, ¿no? Lo dijiste, tener los pies sobre la tierra, saber que estos pasajeros, saber que en poco tiempo vamos a dejar ser presidentes municipales y vamos a ser un ciudadano nomás y que podamos aportarle algo a nuestro municipio, ¿no? Sí, algo de lo que yo estoy muy segura con eso que acabas de mencionar, que el día que dejes de ser presidente, pues, seguirá siendo Sevilla, el que veamos en Casimiro, en su pueblo, en sus casas, en los campos, en el fútbol, en el deporte, y eso es algo, pues, que de verdad vale la pena, pues, conservar. Y que queremos seguir viviendo en Casimiro, eso siempre lo he dicho, ¿no? Eso es lo que yo siempre al despertarme y recuerdo una frase de mi madre, ¿no? Cuando yo venicé a campaña me dijo ella, yo solo te voy a pedir una cosa, yo tengo muchas amigas, yo tengo mucha gente que me conoce y yo no quiero que me vayas a fallar, porque si tú me fallas a mí, yo le fallo a todas mis amigas, ¿no? Entonces, yo creo que todos los días despierto y veníme a trabajar con ese pensamiento, decir, primero, no le puedo fallar a mi madre, que tanta confianza ha depositado en mí, no le puedo fallar a mi familia, no le puedo fallar a la gente que ha confiado en mí, pero sobre todo no le puedo fallar a un pueblo, ¿no? Entonces, ese ha sido el mayor de los secretos para que podamos todos los días seguir dando resultados, nos vamos a ir en poco tiempo, vamos a dejar ser presidentes municipales, pero yo quiero seguir caminando con la frente en alto, yo quiero seguir en mi pueblo, yo quiero seguir disfrutando de mis amigos, quiero seguir teniendo una vida normal como la tienen todos, como la he llevado hasta el día de hoy, quiero ir al centro, quiero que la gente me siga saludando, porque hoy es muy difícil, hoy es muy difícil que a un presidente municipal, después de que dejas el cargo, la gente lo siga viendo con respeto, principalmente con respeto, se ha perdido el respeto, no solamente al presidente municipal, a lo que representó, se ha perdido el respeto hacia la persona, entonces yo sí espero, y eso ha sido mi mayor secreto, o yo mismo me lo he exigido, de que quiero que la gente me siga viendo como me vio cuando me dio el voto, con esa misma confianza, y yo creo que estoy trabajando todos los días, pero se ha pasado tan rápido este tiempo, que yo considero que sin ningún problema, pues puedo concluir mi periodo, y que la gente me siga viendo con ese mismo cariño, con ese mismo respeto, que me dio su voto, y vamos a trabajar día a día por ahí. Y sobre todo, reafirmar esa parte que mencionas del respeto, yo creo que todo el mundo lo necesitamos, todo el mundo lo requerimos, quizá algunos están parados en una plataforma pública, otros estamos detrás, otros estamos abajo, pero al final de cuentas, como seres humanos, yo creo que todos merecemos el respeto de quienes están a nuestro alrededor, y bueno, sobre todo, pues, que las personas reconozcan, pues, que ser una figura pública no es sencillo, no cualquiera tenemos el temple para estar parados en un escenario público, pero, ante todo, pues, no olvidar el respeto, no olvidar que antes de ser presidente, que antes de ser lo que sea una figura pública, pues, es un ser humano, y yo creo que son valores que un pueblo no debe de perder. Así es. Y bien, pues, ya se acaban las preguntas, hay que respirar, hay que respirar, ¿podemos sacar? Esas preguntas las vamos a guardar para continuar, hay más, quizá cuando nos sentemos a platicar de otra localidad, que estoy segura que se va a dar, ojalá que sí se dé la siguiente etapa, porque todavía hay muchas localidades más en las que queremos seguir platicando, pero por hoy, ya, vamos a respirar, ya. se va a acabar ya la sesión de preguntas, y pues, no sé si hay algún comentario que quieras agregar, como presidente, como ciudadano, como Alfredo Sevilla. Pues, yo creo que lo dije, ¿no?, anteriormente, yo creo que antes que ser presidente municipal, pues, soy un ser humano, que también tengo necesidades, que también me visualizo como detrás de, porque hoy pareciera ante tantas situaciones complicadas que está viviendo el país, tristemente a los que estamos representando un cargo público, pues, no nos miran del todo bien, porque pareciera que nosotros vivimos en otro planeta, yo también vivo, quizá, en las mismas condiciones, o menos condiciones que muchas personas del propio municipio, pero que yo creo que que el estar frente, lo decías, frente a un escenario, el estar defendiendo intereses, no de unos cuantos, sino de 25 mil habitantes, con distintas personalidades cada uno, pues, sí es complicado, pero yo creo que es un reto muy importante que tomamos, y que lo estoy haciendo con mucho gusto, y que día a día sigo aprendiendo, que día a día estamos velando porque la mayor cantidad o todos nuestros ciudadanos se vean beneficiados con los programas sociales, con la obra pública que estamos lanzando, y por qué no, con cualquier, con cualquiera de los programas que nosotros podamos llevar a nuestra gente, pero sí, pues simplemente agregar, que me siento muy contento, que año y medio de gobierno he sentido tranquilidad, he sentido que el pueblo ha entendido que si trabajamos de la mano, pues nos puede ir bien a todos, que hoy desde la salud, desde los trabajos, pues que no todo es responsabilidad de una autoridad municipal, que si entendemos que trabajando en equipo de la mano, gobierno, instituciones, iniciativa privada y la propia población, pues yo creo que podemos sacar adelante a nuestro pueblo, porque al final de cuentas hoy soy el representante de un municipio, pero necesito la participación de nuestra gente para que juntos podamos decir, estamos recuperando la grandeza del municipio de Casimiro Castillo y que el día de mañana dejemos de representarlo, yo estoy seguro que tiene que llegar alguien que lleve, no que haga lo que yo estoy haciendo, porque cada quien trae su forma de trabajar, trae su propio equipo, pero sí que entienda que el pueblo nos eligió para dar resultados, y porque quieren un presidente municipal primero en el cual se sientan orgullosos de tenerlos y yo creo que eso es lo que siempre ha pasado por mi cabeza, de que la gente de Casimiro se sienta orgullosa del presidente municipal que tiene, que más allá de las diferencias de colores, más allá de las diferencias personales, que el trabajo no se deje de reconocer, que si estamos trabajando bien, pues también se reconozca y estamos abiertos, porque he sido un presidente municipal que la mayoría de las personas tiene mi número, que la mayoría de las personas a través de las redes sociales me ha manifestado el atender algún servicio y lo hemos hecho, que a través de las redes sociales mucha gente me ha dicho nunca un presidente municipal nos contestaba un mensaje, hoy te llamamos y nos sentimos bien contentos y eso nos hace sentir más allá que contentos nos compromete más a entender que un presidente municipal se debe a todo un pueblo, no unos cuantos, entonces agregar eso de que agradecer la confianza que nos han brindado que hoy hablamos de una localidad de Alvarado pero que vamos a llegar a atender como lo hemos hecho a todas las localidades que la gente siga teniendo confianza en un servidor pero más allá de un servidor en un equipo de trabajo porque yo no podría yo no podría ser un buen presidente sin el respaldo de mis agentes y delegados sin el respaldo de mis directores de áreas sin el respaldo de todos de todos incluso la iniciativa privada que se ha sumado mucho con un servidor yo creo que hoy hoy estamos puedo decir que estamos entrando en un trámite de mucha tranquilidad porque nos hemos sumado todos y hemos entendido que si trabajamos en equipo Casimiro Castillo va a seguir adelante ¿no? pues simplemente agradecer a toda nuestra gente la confianza que han brindado a un servidor en equipo de trabajo y sobre todo a ustedes la página de escenario FM pues que nos ha dado la oportunidad de que conozcan un poco más las actividades del presidente municipal las obras que estamos llevando a cabo el por qué sí el por qué no pero sobre todo un poquito más del lado del lado humano del ser humano de Alfredo Sevilla ¿no? muchísimas gracias pues bien el equipo de escenario FM está profundamente agradecido pues por la oportunidad de este acercamiento y pues decirte que no esperamos que no sea el único o el último hay todavía muchos muchos programas más donde queremos que siga siendo nuestro invitado especial y seguir platicando de la múltiple pues lista tan infinita que hay de trabajos que se están haciendo y que todavía faltan que estoy segura que se van a realizar y pues bueno este espacio ha llegado a su a su final yo me despido con este mensaje tan importante que les deja que nos deja pues nuestro presidente municipal Alfredo Sevilla que seamos una comunidad de ciudadanos unidos y de trabajar en equipo que es como se logran finalmente los objetivos ¿no? quiero decirles que vamos a estar disponibles en Facebook y en Youtube busquen su espacio Escenario FM Vive Nuestra Cultura esto que es ¿qué pasa en Casimiro Castillo? mi nombre es Esther González y seguimos en contacto gracias 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 por ver el video.